¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos disfrutando de una jornada radiante de cielos azules en toda la comunidad con temperaturas mínimas. Eso sí que siguen siendo bastante bajas. Hoy han bajado de los 10 grados en muchos puntos del territorio. Las máximas sin embargo están subiendo y además de forma notable máximas que hoy se van a quedar entre los 25 y los 30 grados. Temperaturas ya más habituales para finales de junio. Pero antes de entrar en materia vamos a ver alguna de las imágenes que nos mandan cada día. Viajamos hoy hasta la provincia de Soria, hasta la localidad de Agreda con una mínima también muy baja por aquí. Seguimos necesitando la chaqueta a primeras horas con esos 7 grados máxima de 26. Mañana en Soria las temperaturas serán bastante similares. Como les decíamos por la noche nos sigue haciendo falta el abrigo esta pasada noche mínimas muy bajas. Las máximas hoy sin embargo están subiendo de manera notable lo que hace que tengamos una amplitud térmica, es decir, una diferencia entre las mínimas y las máximas muy destacada. Diferencias de hecho incluso que superan los 20 grados. Destacamos esos 25 grados de diferencia entre la mínima y la máxima que estamos teniendo en Aranda de Duero. Con esa mínima de 4 y una máxima pronosticada de 29 grados. 24 grados de diferencia entre la noche y el día en este caso en San Pedro Manrique con un grado positivo a primeras horas y una máxima de unos 25 grados y diferencias que superan los 20 grados en otros puntos de la geografía. Destacamos también en Cuellar esos 6 de mínima con 28 de máxima. O en Valladolid Capital 9 grados a primeras horas y ambiente cálido en las horas centrales del día con esos 29 grados. Temperaturas mínimas eso sí que la próxima noche van a subir ligeramente y en cuanto al estado del cielo hoy poco tenemos que destacar. Tenemos esos cielos prácticamente despejados. A primeras horas amanecíamos con algunas nubes, algunas nieblas también en puntos de los valles del norte de León, en las merindades, algunas nieblinas, pero conforme iba saliendo el sol todas esas nieblas han ido desapareciendo para dar paso a una jornada de cielos azules y solamente con algunas nubes de evolución que aparecerán durante la tarde. Por lo que el pronóstico tanto para esta tarde como para la jornada mañana nos habla en general de tiempo estable aunque mañana aparecen algunos cambios en el mapa. Los vemos aquí con la llegada de este frente atlántico que nos va a rozar sobre todo la parte final. Llega de hecho muy desgastado pero sí que aportará mañana más nubes e incluso algunas precipitaciones de carácter muy débil en el extremo norte de la comunidad. Repasamos las lluvias de hecho que esperamos para la jornada de mañana. En principio como les decimos llega muy muy desgastado por lo que solo esperamos algunas lloviznas afectando a puntos del Bierzo del norte de León de Palencia y también en el norte de Burgos pero más bien cuatro gotas. En el resto aumentarán las nubes pero ya no esperamos precipitaciones. Eso sí, sí que volvemos a hablar de rachas moderadas de viento al igual que las últimas jornadas mañana se vuelven a repetir esas rachas de viento primero de componente norte. Ese viento irá rolando a componente oeste a lo largo del día y observamos en el mapa de mañana esas rachas más destacadas, esos tonos anaranjados afectando a muchos puntos de la provincia de Burgos de Palencia y también en puntos de la provincia de Soria donde esas rachas podrían ser entre moderadas y fuertes incluso superando los 60 o los 65 kilómetros por hora con unas temperaturas que hoy ya lo estamos notando están subiendo de forma destacada. Incluso ambiente cálido máximas entre los 25 y los 30 grados mañana con la llegada de ese frente vuelven a bajar. Mañana esa bajada la vamos a notar sobre todo en puntos del extremo norte y también en puntos de Zamora y de Salamanca a partir de la jornada del jueves y vemos la evolución de las temperaturas vemos cómo esos tonos amarillos afectan ya otros puntos de la geografía el jueves. De hecho tendremos temperaturas incluso que serán 10 grados inferiores a las que estamos teniendo la jornada de hoy pero esta bajada va a durar muy poco porque a partir del viernes y de cara al fin de semana de hecho vuelven esos tonos rojizos. Atención porque este fin de semana incluso hablaremos de temperaturas de pleno verano acercándose a los 35 grados pero de momento esta tarde si vemos la previsión como les decíamos cielos prácticamente azules solamente algunas nubes de evolución meramente decorativas en puntos de montaña del sur también del sistema ibérico y temperaturas máximas que suben con decisión superando los 25 grados en todas las capitales 28 en Burgos o 29 incluso en los termómetros de Valladolid. Mañana en nuestro país situación algo inestable con la llegada de ese frente atlántico en puntos de Galicia y de la fachada cantábrica por aquí algunas precipitaciones débiles precauciones o sí con las tormentas que podrían ser localmente fuertes en Zaragoza y en puntos de los Pirineos y en el resto de la península tiempo mucho más estable con algunas pinceladas de nubes altas destacamos también mañana esas rasas fuertes esos alisios en Canarias que también dejarán algunas lloviznas en el norte de las islas de mayor relieve y temperaturas máximas que bajan en el extremo norte y en puntos del oeste ambiente muy cálido todavía en el valle del Guadalquivir con esos 36 grados de Sevilla capital y mañana nuestra comunidad tiempo en general bastante tranquilo excepto en el norte con la llegada de ese frente que podría dejar algunas lloviznas pero vamos a verlo como siempre con más detalle en León amaneceremos con ese aumento de las nubes sobre todo en puntos del Bierzo y también en toda la montaña leonesa podríamos registrar alguna llovizna pero como les decíamos antes muy poquita cosa en el resto de la provincia aumentarán las nubes aunque conforme avance ese frente volveremos a tener más rato de sol eso sí las temperaturas con la llegada de esas nubes bajan en momento mañana de forma moderada las máximas sí que podrían bajar más en el norte de León incluso quedándonos cerquita de esos 15 grados con 16 en Val de Lugueros o 18 de máxima en la Pola de Gordón en Palencia y Burgos una situación muy parecida con llegada de nubes incluso con alguna llovizna muy anecdótica afectando al norte de la montaña palentina también a las merindades en el resto aumentarán las nubes pero tendremos más ratos de sol y nada de lluvia y temperaturas que bajan en el norte de las dos provincias aún así superando los 20 grados 22 en Cervera Episuerga 22 de máxima también en Villarcayo y en Segovia y Soria una situación bastante más tranquila se frente por aquí llegará muy desgastado sólo dejará el paso de algunas nubes altas y poco más que destacar con temperaturas que por aquí mañana siguen muy parecidas seguimos hablando de ambiente cálido 29 en Cantalejo de Máxima o 30 incluso en el Burgó de Osma y el tiempo en Salamanca y Ávila también muy similar muy estable solamente con la llegada de esas nubes medias y altas que podrían dejar los cielos algo más embarañados pero aún así con muchos ratos de sol y con temperaturas que comienzan a bajar de forma moderada en el oeste de en el oeste de Salamanca quedándose alrededor de esos 25 grados 26 en Vitigudino 26 en Ciudad Rodrigo y en Ávila las temperaturas todavía bastante elevadas 31 en Sotillo de Ladrada o 30 ambiente cálido en Arenas de San Pedro y finalmente en Zamora y Valladolid situación también muy tranquila con el paso de algunas nubes y con temperaturas que bajan en el oeste de Zamora 23 en Puebla de Sanabria 23 en Alcañices ambiente todavía temperaturas elevadas en Valladolid con 29 en Tordesillas o 29 de máxima también en los termómetros de Olmedo y vemos como siempre el avance para los próximos días el jueves seguimos hablando de algunas nubes algunas lloviznas a primeras horas de la mañana en el extremo norte pero conforme avance la mañana esas nubes van a ir desapareciendo por lo que disfrutaremos en general de una jornada bastante tranquila pero atención con esas temperaturas que siguen bajando ya en el resto de la comunidad incluso ambiente fresco en Burgos máximas por debajo de los 20 grados y máximas entre los 20 y los 25 en el resto finalmente el viernes volvemos a hablar de mucho sol de temperaturas en ascenso volvemos a hablar de ambiente cálido sobre todo las horas centrales del día ya que esas mínimas serán bastante bajas pero las horas centrales del día como les decíamos máximas incluso superando los 30 grados temperaturas además que van a seguir subiendo de cara al fin de semana y para ir terminando les recordamos como siempre que puede mandar sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de twitter y a nuestro correo el tiempo arroba r2becil.es vamos con este bonito atardecer que nos manda adrián escobar desde la ciudad de segovia más imágenes con algunas pinceradas de nubes altas también algunas estelas de condensación fotografía de césar seguro segura desde palencia capital plena época de la cosecha en tierra de campos concretamente en castromocho fotografía de félix íñigo pasamos a ver a esta imagen que nos manda raúl ojeda de este bonito ejemplar de milano que ha captado en aldeálices más imágenes de campos en plena cosecha en este caso en la campiña del pisuerga fotografía que nos manda raquel merino desde cigales tiempo muy estable en la comarca de la carvalleda concretamente en codes al fotografía de paquita crespo algunas nubes meramente anecdóticas sobre el cielo de mucientes en valladolid imagen de maricruz la corte por nuestra parte aquí lo dejamos recuerden por lo tanto entre mañana también el jueves bajan las temperaturas pero a partir del viernes vuelve el calor que acaben de pasar una feliz tarde